A él se le ha aplicado una medida preventiva, ¿no es cierto?, que es la situación pasiva. Hasta tanto nosotros, el tribunal, puede seguir con la investigación. Esta investigación se inicia a raíz de un llamado anónimo, en donde se informa que este personal policial, el oficial principal de Usares, estaría fomentando a reuniones al personal policial, con motivo de un descontento por la actual cúpula policial y creyendo en que se va a incumplir el tema del acuerdo salario. El Tribunal de Conducta Policial dispuso a apartar al oficial principal, Juan Pablo Usagre, perteneciente a la brigada de motocicletas, ya que está acusado de fomentar reuniones en descontento de la actual cúpula policial. Van a haber más sanciones en el sentido de que se siguen circulando mediante redes sociales este tipo de disconformidad y que propinan a la junta, ¿no es cierto?, del personal policial con fines de... A partir de esto que ustedes están investigando, ¿hay un descontento en la fuerza policial? A partir de esto y más que todo a partir de cómo se ha distorsionado la información, porque es lógico pensar que si la gente cree que se han aplicado 500 pasivas y es lógico pensar que el personal policial va a estar disconforme, pero yo lo que quiero llevar es el mensaje de que no se han aplicado 500 pasivas, no se van a aplicar 500 pasivas, se ha aplicado una sola por un hecho posterior, pero sí el tribunal va a seguir actuando si se cometen estos hechos, si se repiten. Por su parte el abogado defensor del oficial principal negó los hechos y manifestó que confía que Usagre volverá a sus funciones. Se dijo que su conducta entorpece la labor policial, una cosa muy extraña, así que planteamos un recurso al respecto y entiendo que va a andar bien, entiendo que va a andar bien porque eso que entorpece la labor no existe. ¿No tiene nada que ver entonces con las protestas que se desarrollaron la semana pasada? Eso es lo que nos han dicho, nosotros preguntamos perfectamente bien y quedamos, yo entiendo, que creo que ya se ha hecho público, un comunicado del tribunal de conducta de que se va a cumplir estrictamente el acta firmado. Bueno, puso toda su voluntad en cuanto a cooperar con la investigación, reconoció que había enviado esos mensajes, su malestar, su arrepentimiento.